Hola amigos, soy Tecnobrin. Hoy les traigo una historia fascinante que es parte de nuestra vida diaria, pero cuyos orígenes quizás no conocen. El primer logo de Apple y cómo nació el nombre Mac. Prepárense para un viaje en el tiempo, porque vamos a descubrir juntos cómo un dibujo y una idea se convirtieron en símbolos de innovación. Aquí estoy, un entusiasta de la tecnología como ustedes, listo para compartir una anécdota que marcó el inicio de una era. ¿Sabían que el primer logo de Apple no era la manzana mordida que todos conocemos? Fue creado por Ronald Wayne en 1976 y mostraba a Isaac Newton sentado bajo un árbol. Este logo, que solo duró un año, tenía una frase que decía una mente siempre viajando por los mares extraños del pensamiento. Y así, con curiosidad y ganas de explorar, me sumergí en la historia detrás de este diseño. Ronald Wayne, el creador del logo, fue quien me inspiró a indagar más. A pesar de que vendió su participación en Apple por solo 800 dólares, su creación fue el germen de lo que hoy es un gigante tecnológico. Decidido a entender el cambio, descubrí que Steve Jobs quería algo más moderno, y así nació la manzana mordida, diseñada por Rob Janoff. Pero, ¿y el nombre Mac? Eso vino después, como un tributo a la simplicidad y a la visión de futuro. Investigando, encontré aliados en historiadores y diseñadores que explicaron cómo el logo evolucionó para reflejar la filosofía de Apple, simplicidad y funcionalidad. No todos estaban convencidos con el cambio, algunos críticos lo veían como una simplificación excesiva, pero la historia demostró que ese mordisco en la manzana era más que un detalle estético, era una declaración de principios. Con esta nueva comprensión, me enfoqué en el nombre Mac. ¿Sabían que es una abreviatura de Macintosh? ¿Una variedad de manzana? Es un guiño a la simplicidad y a la raíz de la compañía. La recompensa de este viaje fue entender que detrás de cada logo y nombre, hay una historia, una visión y un legado que trasciende. Regresando a nuestro tiempo, veo cómo Apple ha mantenido esa esencia de innovación, y cómo el Mac se ha convertido en sinónimo de vanguardia. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Conocían el origen del primer logo de Apple y del nombre Mac? Compartan sus opiniones y no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más contenidos como este. Y ahora, los invito a ver el siguiente video, donde exploraremos otro hito tecnológico. Hasta la próxima.